Avis, simple caño, túnel, cuatro distancias, tirar y no capar a... Y no cagarnos, vale, perfecto. Venga, avante, a abajo. Uff, te has movido, te has movido. Sí. Ah, la rosca, el bote, la rosca. Uy, al palo. Uff, no me había hecho eso, eh. No me hagas en la cabeza, eh, que ya sé que te has metido. Joder. Es así. Joder, mía, toma. Yo soy de distancias largas. No. Venga, va, que no me muevo. Pasa inglés. Dos. Pasa inglés. Ay. Sí. Muy bien, muy bien. Tres de cuatro, eh. Muy bien. Uy. Ojo. Ojo, ojo. Ojo que va por pleno. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Sí, sí, sí. Ojo, sí, 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 sí. Ojo, sí, sí, sí. Vaya tomba, eh. jugador de tiro lejano atributo pateador es que mira como bota eso por favor bueno ya está ya lo que hay metido por lo menos